Bueno, esta es la balsa de Esauce Blanco, la que nos hace ingresar hacia la localidad de Guardia Mitre, en la provincia de Río Negro. Con este fuerte viento reinante y en estas condiciones climáticas, los balseros están trabajando, lo hacen con la profesionalidad de siempre, lo que implica trabajar en una jornada como la de hoy, donde ustedes pueden ver el caudal del Río Negro es muy fuerte, es todo muy intenso, y a pesar de esa condición climática, nuestros amigos, los balseros, lo hacen como lo hacen cada día, poniéndole el mejor empeño y el mejor esfuerzo a su trabajo. Así que, vaya desde aquí nuestro reconocimiento y saludo a los trabajadores de Vialidad, los balseros y el balsero, con un río extremadamente caudaloso, con un fuerte viento, y esta contingencia climática, que no es menor si uno la piensa en su conjunto. Desde el viento, el río, la tierra, y los muchachos están trabajando allí como lo hacen habitualmente. Dejales un reconocimiento, dejales un saludo al pie de este video, repito, a los balseros de Guardia Mitre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!